Sistemas de ecuaciones lineales de 3x3 Veremos, como quitar los elementos del sistema, como armar las matrices solicitadas y, lo resolveremos por el método de Jordan y Kramer, en sus dos variantes Sistemas de ecuaciones Iniciamos con, la regla de Kramer Para ello, trabajaremos con las matrices de los coeficientes y la matriz de los términos independientes Cada variable al final, se halla según como se indica en la imagen Se aclara que el determinante de la matriz A, tiene que ser distinto de 0 Tomamos la matriz A Calculamos su determinante, por Zarrus Para Zarrus, copiábamos las dos primeras columnas, y realizábamos la sumatoria de los productos de las diagonales principales y secundarias, luego restamos ambas sumatorias Para el determinante de X, cambiamos la primera columna de A, por la matriz B Luego aplicamos Zarrus nuevamente Para el determinante de Z, será reemplazar la segunda columna de A, por la matriz B y, aplicamos Zarrus Para el determinante de Z, será reemplazar la segunda columna de A, por la matriz B y, aplicamos Zarrus A, por la matriz B y, aplicamos Zarrus Gracias por ver el video. Veremos ahora el método de Gauss-Jordan. Este método utiliza solo la matriz de los coeficientes y la matriz de los términos independientes. Vamos a iniciar el método y, presta mucha atención a lo que acá te digo. Solo cambiarán los números, pero los pasos no. Vamos a tomar la matriz ampliada A, B. De este modo, vamos y, mediante el método, a transformar la matriz A en la identidad y, la matriz B, en lo que al final serán los valores de las tres variables buscadas. Como dijimos, hay que transformar a la matriz A en la identidad. Vamos a aprender un procedimiento de triangulación, para lo que nos apoyamos en lo que vamos a pintar. Cada elemento libre será una X para vos. Triangulamos y aplicamos el cuadrito, que dice, X-A por B, dividido Y. La música de fondo permite que las personas se comuniquen mejor al sincronizarse las ondas cerebrales. Quienes escuchan música antes de dormir tienen una mejor calidad de sueño. Cantar te mantiene sano, ejercita el corazón, los pulmones, y libera endorfinas que te hacen sentir bien. La palabra farándula deriva del alemán Frender, que significa vagabundo. Algunas prostitutas trabajaban en sus casas y colocaban un ramo de flores en la entrada. De ahí el nombre de rameras. De ahí el nombre de rameras. Acá está. De ahí el nombre de rameras. De ahí el nombre de rameras, que significa vagabundo. Menado gay, mujeres, mayabundo. Paz. La familia de rameras. Todas las cuentas están embarazadas. Recordamos nuevamente, que hay que armar la matriz identidad a la izquierda. El 1 debería estar donde está el 2. Por eso dividimos esa fila por 2 y la copiamos abajo. Mecánicamente, esa columna del 1, se converte en 0 y luego, triangulamos y vamos rellenando los espacios vacíos, según el método de triangulación visto antes. Completado los cálculos, buscaremos el 1 en el medio, por lo que pintamos esa fila y columna. Toda esa fila dividida por un medio, la copiamos abajo y, su columna se hace 0. Los demás valores, se procede triangulando y calculando como ya sabemos. Para terminar, el 1 tiene que estar en la punta abajo, y para ello, pintamos la última fila y columna, dividimos por ese valor menos 1 y, lo copiamos abajo. Su columna se hace 0 y volvemos a aplicar el método de triangulación y queda terminado el método. Vamos a aplicar, Gauss-Jordan, a este sistema. Antes que nada, tenemos que sacar los elementos notables, como, la matriz de los coeficientes, la matriz de los términos independientes, y la matriz ampliada. Para ello, pintamos toda la primer fila y columna, más luego como el 3 tiene que ser 1, dividimos toda esa fila por el número que ocupe ese lugar, y lo exhibimos en la fila de abajo. La columna pintada se hace 0 y los espacios en blanco, se rellenan según este procedimiento. El 3 de la punta es A. X, es cada número sin pintar. Y esa X, se calcula restándole el producto, entre los números pintados en su fila y su columna. El 5 y el 2 para el 3 que está pintado en amarillo. Veamos como quedan los cálculos. Para dar un orden, tomamos el X1 y el X2 que se muestran en celeste. Los resultados ocupan los lugares de las X. Para la segunda columna, se procede de la misma manera. 4 y menos 1, son ahora las X. Se operan y luego se completan y así, con la tercer columna. Serían el 2 y el 1, en este caso. Operamos y rellenamos. Ahora, el 1, tendría que estar en el medio. Pinto la fila y columna central, y como el 1 no está en el medio, se divide toda esa fila pintada por menos un tercio en este caso, y se lo escribe en la fila del medio abajo. Nuevamente, la columna pintada se convierte en cero, los espacios vacíos se toman como X. La parte izquierda de la columna pintada ya se copia como está. Miren, como se triangula ahora. Para la X de arriba, y para la X de abajo. Nuevamente, a cada X, se le resta el producto de los valores pintados en su fila y columna, divididos por el pivot que quedó en el medio. Se procede así con el 1 tercio, y el menos, 4 tercios. Para la última columna, se triangula como se ve en la imagen, y, para el 1 tercio, y, 2 tercios, se procede de la misma manera con los productos. Se calculan, y rellenan los espacios de las X. El último paso es lograr el 1 en la punta de abajo, y termina. Pinto la última fila y columna, y divido la fila por el número que ocupa ese lugar. Casualmente es el 1, y no modifica la fila. Se triangula como se indica para el 1 en este caso, y se opera. Luego se procede con el menos 1. Para saber, si el procedimiento salió bien, puedes verificar, reemplazando el menos 4, el 6 y el 1, en cada variable del sistema original y operar. Dale like. Comparte y mira estos videos, que te presento al final. Apóyame con tu suscripción y campanita activada. El profe te lo agradecerá. Besos y abrazos.